LUCERO DE LA MAÑANA Qué triste sale el lucero cuando la nube le empaña Qué triste sale el lucero cuando la mujer le engaña Qué triste sale el lucero cuando la mujer le engaña Sin la luz no existe el día, sin el aire no hay sonido El amor no existiera si vos no hubieras nacido Yo soy hija de la luna, nacida en el rayo del sol Yo soy hija de la luna, nacida en el rayo del sol Hecha con muchas estrellas, prenda de mucho valor Hecha con muchas estrellas, prenda de mucho valor Ya se me gusta cantar, real eres con otro alere Ya se me gusta cantar, real eres con otro alere Esta noche en esta rueda, mañana en otra que viene Esta noche en esta rueda, mañana en otra que viene Esta noche en esta rueda, mañana en otra que viene Esta noche en esta rueda, mañana en esta rueda, mañana en otra que viene Esta noche en esta rueda, mañana en otra que viene Esta noche en esta rueda, mañana en esta rueda, mañana en otra que viene